Música Los finos, y debo decirte que mientras eso pasaba, tengo ya gente que me mandó fotografías de que están caminando por el pasillo de la democracia, en donde se encuentran los personajes desde un Everto Castillo, un Colosio, un Maquillo, y la gente ya está disfrutando de este histórico pasado, que ya se vuelve un presente armónico de otra manera, y me quedo sobre todo con el gran cariño y la gran esperanza que deja la llegada de Andrés Manuel a este pueblo mexicano. Diputada, pues sin duda el pueblo mexicano espera mucho de Andrés Manuel, pero también vemos que la comunidad internacional, que ha estado muy pendiente de esta toma de protesta, de esta transición de poderes, en México esperan mucho. Así es, así lo han hecho saber, la gran presencia de mandatarios de todo el mundo, ha sido una de las presencias más grandes en la historia del México reciente, y esto habla enormemente de la gran expectativa que se tiene con nuestro país, del gran futuro que le ven a México, ya lo dijo el presidente Andrés Manuel, que México volverá a ser la potencia y volverá a renombrar su nombre, el nombre de México, porque será distinguido no solamente por el tema de haber atendido el tema de la corrupción de una manera severa, sino también por el despegue que tendrá, porque tenemos gente trabajadora en este país, porque tenemos los recursos naturales, y ha llegado ya a un gobierno distinto. ¿Qué tal y además la relación con Estados Unidos, que es muy importante para la corrupción? ¿Tenemos que se puede abordar la patria? Pues yo le digo lo que yo vi ahorita, aquí a la salida, se encontraba el señor Penn, la hija del presidente Trump, y a Chris Gutiérrez Müller fue quien hizo las labores de intérprete en la conversación entre ellos, y el señor Penn le decía a Andrés Manuel que había una comitiva enorme que había venido y eso representaba el interés que tenía el presidente Trump, un rol de fortalecer y encontrar caminos para dialogar y resolver cualquier diferencia y encontrar soluciones a los problemas entre ambos países. Andrés Manuel respondió de la misma manera y dijo que tenía un respeto por el presidente de los Estados Unidos y que sería respetuoso y buscarían los caminos para fortalecer esta relación. Diputada, ¿qué opinión tiene de ese mensaje que vio el presidente antes de la nueva presentación? Tiene muchos momentos y tiene mucha tela de dónde cortar, si lo llamamos de alguna manera. Tiene momentos muy comprometedores en donde el presidente se compromete enérgicamente a trabajar con puntos muy importantes a favor de que nunca más se quedarán atrás las personas que han sido dejadas fuera de este país. Por otro lado, fortalece lo que ha dicho, lo que dijo todo el tiempo en campaña, la separación del poder público, del poder económico, que esto es algo que cambiará de alguna manera la manera o ya cambió la manera en que se ha venido gobernando en este país. También la gran agilidad de Andrés Manuel para responder ante la observación que hicieron los grupos que recordaban el llamado a los 43, Andrés Manuel les dijo, ya se está instalando la comisión de los 43. Y el otro paso, la apertura propia, el de no vivir en Los Pinos, que ya se abren Los Pinos, ya se abrió, ya se tuvo a los primeros visitantes, que ese espacio vuelve a recobrar el espacio público, la parte cultural, y vuelve a ser de los mexicanos y no el secuestro de quienes lo secuestraron en algún momento para volverlo a un lugar en donde no sabíamos qué pasaba. Diputada, ¿considera que el mensaje del presidente dio de alguna manera certeza a los inversionistas para que se estabilicen los mercados, la bolsa? Yo me quedé con certeza, a mí me resolvieron muchas cosas, yo no soy inversionista y esto es lo poco que tengo, pero yo me quedé muy tranquila. Muchas gracias. El sectoral ya está muy lejos, hay una oportunidad histórica, el mandato popular no es nada más para los que ganamos, ya a estas alturas ya no hay vencedores ni vencidos, tenemos que juntarnos, tenemos que sumar, porque los problemas del país son muy grandes y solamente unidos los podemos enfrentar con responsabilidad y también algo que es distinto, lo que ya cambió, que es también de la mano de la gente. ¿Y qué es sobre el tema de la policía? ¿Se llamara a poder estar en el mandador? ¿Está lo que es como que ahora y adelante? Ahí está el planteamiento que él hace. No puede irse a una cacería de brujas, porque sería más de lo mismo. Entonces de aquí para adelante no se permite la corrupción y quien se atreva a robarle al pueblo va a pagar las consecuencias. Por último, ¿qué le diría a las empresas, a la bolsa, sobre todo con estas iniciativas que han salido del grupo parlamentario de Morena, que han distribuido un poco los mercados? ¿Ustedes han tenido algunas reuniones para tener potencia en las iniciativas o han platicado algo entre ustedes? No, yo creo que tiene que haber prudencia, pero también claridad de todos, de cómo es el proceso legislativo. Una iniciativa no significa que se va a convertir en ley el otro día. Y también nosotros hemos sido muy claros en comunicar cuáles son las prioridades para evitar confusiones, sobre todo. Entonces, creo que ahí es una cuestión de confianza, que vayamos generando confianza. El presupuesto de egresos va a ser un paso definitivo en esa señal a los mercados, de decir que vamos a manejar de manera responsable la economía de nuestro país y que por el contrario, el combatir la corrupción y construir la paz, van a ser alicientes muy importantes para la inversión. Está muy bien, tengamos un día.